En medio de un brillante blanco como signo de paz y una decoración que simboliza el amor, entraban los novios. Jerónimo Sao Saekoro, acompañado de los caballeros, y Matutina Mia, Alonzan, de manera extravagante brillaba su entrada triunfal. Jerónimo Saekoro, también acompañada de las damas de honor, al ritmo de una melodía con pasos lentos que demuestran seguridad. Para el sacramento del matrimonio, iniciando con la ceremonia civil, en uno de los espacios glamurosos de la ciudad de La Paz, capital de la provincia de Jibló. Ante el invitado especial del jefe de estado, Biangueman Basogo, el primer viceprimer ministro del gobierno, Clemente Nguanguemongene. Familiares, amigos y demás invitaros de honor, los contrayentes han conocido las pautas esenciales del matrimonio civil, a través del juzgado de primera instancia e instrucción de Jibló. Es un contrato consensual, en el cual las partes llevan a un acuerdo. A la unión voluntaria libre de vicios, entre un hombre y una mujer, para realizar la comunidad de vida, en la que ambos procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua. El matrimonio civil. Un contrato de vida que Osao Saekoro y Matutina Mía han sellado para prevalecer este matrimonio, con una aceptación conjunta por el amor que permanece en los dos, dando el primer si quiero. Sí, acepto. Una decisión orientada por los padrinos de la boda, Fausto Abeso Fuma y Anita Nbazogo. De lo civil a la ceremonia canónica. A las 14 horas, las puertas de la iglesia de Añizoc se abrían para proceder con el matrimonio religioso. Todos los invitados, en las mismas categorías de gala y elegancia, acompañaban a Jerónimo Osao Saekoro y Matutina Mía, para complementar con este sacramento importante. Que legitima la unión de los contrayentes ante los ojos de Dios. El altar litúrgico dirigido por los obispos de Mongomo y Abibéín, Juan Domingo Bacá y Miguel Ángel Nguemabe, han centrado el sermón evangélico, trazando alineamientos del matrimonio. Con esta decisión y confirmación de fidelidad ante el Dios Todopoderoso, la alianza cobraba confianza con la colocación de los anillos, que simbolizan la unión que marca el comienzo de una próspera vida común. El banquete en el Hotel Jibló daba paso al tercer acto de este enlace matrimonial, una concentración festiva de los recién casados con los invitados y familiares. Además de presenciar la entrega emotiva de regalos y las exhibiciones artísticas, el baile matrimonial de Osao Saekoro y Matutina Mía también ha sellado el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!